¡Señora mía! Todavía, mis ansias de hablarle, ni lo que hago, es algo como un fuego, que me abraza. ¡Señora mía, aún no se retire, por favor, no me despidas! Sé bien que no son horas, pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen, en un fondo de mi alma Y me soñaba acostado, en su vivio lecho De noche yo miraba, siempre hacia su ventana Y me imaginaba, secreto suyo Hoy La vida pasa del aire, no tienes nada que decir Y te alimentas de pasar Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o no Duermes a ráfagas y vas Ciego, perdido Sin control y ni cuesta más Tu asesión a recordar, cosas inútiles Y te apetecer y a odiar Caminas solo como un lolo Siempre alerta sin poder Siempre alerta sin poder orar Y el futuro es como un tren Que nunca para en la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce sabe amargo Echaste menos el árbol Mojado de su cuerpo Tan desnudo Hay canciones Que uno por ahí cuando las compone Las compone simplemente para hacer bailar O para que la gente se divierta Pero hay otras que se hacen Para que lleven un pequeño mensaje Y es cierto eso que dicen Que por ahí la mujer y el hombre Somos muy distintos En un aspecto Dicen que la mujer es más fiel Es cierto eso no? Es la verdad, para mi Es cierto Ahí están las brujas El hombre siempre Es atorrante Según los hombres Y hay un gran autor por ahí Que hizo un tema Es un tema que Lo vamos a hacer ahora Dedicado a todo A todos esos hombres Que hacen daño Mucho daño Se llama Voy a pedirle Al señor Voy a pedirle al señor Que de hoy en adelante Te proteja de la vida En todos los instantes Que has sufrido ya bastante Por mi culpa y nada más Que todavía existen Que todavía existen Los que aún saben amar Voy a pedirle rodillas Que no te vuelva a pasar Las cosas que ayer pasaron Yo no aprendí a luchar Que yo acabé con tu vida Tan solo yo y nada más Si terminé con tus sueños Y con tu mejor edad Señor Señor Que estás mirando mis lágrimas Que estás mirando mi alma No ves acaso el dolor Señor Que estás mirando que sufro No dejes que le hagan daño La gente que es como yo Voy a pedirle Saber cómo estás y dónde estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor en vivir Me enteras Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión Sincera Yo sigo esperándote Como ayer Tan pequeña es Tan fácil es Sin ti lo sé Yo nada puedo vivir Tan pequeña es Tan fácil es Sin ti lo sé Yo nada puedo vivir Tan fácil es 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 No me olvido de esta tarde Cuando hablaste de marcharte Y quizás recordarás lo que pasó Te vi partir, te oí decir Es un adiós, un adiós En mis horas solitarias Con mis penas que te llaman Me pregunto cómo te dejé partir Llorando estoy y sé muy bien Que te perdí Te perdí No sé Vivir sin tu cariño No podré Resistir si no está No sé Vivir sin tu cariño No podré Resistir si no está Hoy, amor Mi vida Yo sumbro Si no está En mi Soledad El tiempo Se va Tan lento Si tú No estás A ti Dime si aún eres Mi amor Dios Mi amor Mi amor Mi amor Dios Le ruego adiós Que vuelva No te olvidaré, lo sé, yo lo sé Sueño siempre en ti, junto a mí No, no, no olvides tú, piensa en mí, piensa en mí Como yo lo haré, lo haré por siempre Mi vida, yo sufro, sufro sin estar Oh no, hay soledad El tiempo se lleva tan lento Si tú no estás aquí Dime si aún eres mi amor Dime si aún eres mi amor Dime si aún eres mi amor Ah, 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 ah Gracias por ver el video.